¡Suscríbete! De otra manera que lanzando un libre directo, porque era todo un especialista, el medio centro argentino, en hacer esas, bueno, pues esas, en colocar el balón donde le daba la gana, ¿no? Y bueno, este es Juan Román Riquelme, la lanzaba a un palo, o la lanzaba a otro, da igual, se la lanzaba al palo del portero, igualmente las metía. Bueno, en este caso os traigo uno de sus primeros goles, ¿vale? No el primer gol, ¿vale? Pero sí uno de sus primeros goles, y además con la camiseta argentina, ¿no? Jugando una sudamericana sub-20, en la que Argentina se coronó como campeona, y hacía 30 años que no ganaba este título la selección argentina. Y bueno, pues lo consigue, bueno, pues en parte gracias a Juan Román Riquelme, ¿no? Argentina quedó primera, Brasil segunda, Argentina derrotó en la final a Brasil por dos goles a cero, y Paraguay quedó tercera. Precisamente es contra este equipo, Paraguay, contra el, bueno, pues el gol que os voy a mostrar, ¿no? Porque, no sé, he estado mirando varios goles de Riquelme, he visto goles muy importantes de Juan Román Riquelme, pero bueno, me voy a quedar con este gol, además el gol os lo voy a mostrar ahora mismo, ¿vale? El gol que mete Juan Román, y después os hablo un poquito más sobre él y sobre los títulos que consiguió. Con esta, vamos Argentina, vamos. Aquí está Riquelme y atrás Rizuela, ¿no? Los dos encargados para pegar a la pelota Riquelme a colocar, ¡gool! ¡Gol! ¡Golazo! Argentino alguna tenía que ser con pelota detenida Riquelme, Argentina 3, Paraguay 2. Antes había intentado desde otra posición, pegarle casi sin tomar carrera, ahora de la misma forma. Es un paso nada más, la pelota pasa por arriba de la cabeza de los paraguayos y la acomoda... Bueno, pues precisamente es por esto mismo por lo que he escogido este gol. Bueno, porque, primeramente, porque es uno de los primeros goles de Juan Román Riquelme y quizás no muchos hayan visto, ¿no? Segundo, porque, bueno, es un gol que tiene esa importancia ya que hacía 30 años que no ha ganado una sudamericana argentina y, bueno, pues como he dicho antes, gracias a este hombre consigue. Luego, otro de los factores por los que he escogido este gol es porque, bueno, era un especialista haciendo... gambeteando, ¿no? Por el campo haciendo filigranas, pero también... También, también, marcando tiros libres, ¿no? Yo creo que era una de sus especialidades y, aparte, es que lo difícil que es marcar un gol sin coger prácticamente carrerilla, ¿no? Como dice el comentarista, un paso nada más, ¿no? Bueno, nominado al Balón de Oro en el año 2005, en el 2009 renuncia a la selección argentina porque, bueno, tiene diferencias con el técnico, digo, Armando Maradona, ¿no? Que está ahí y, bueno, pues él renuncia a jugar en la selección argentina, así que es un poco polémico, ¿no? Digo, Armando Maradona. Y, bueno, en fin. Aunque, bueno, los datos que os dé pueden llegar a estar un poquito equivocados, ¿vale? Porque igual ha jugado algunos partidos más y demás, pero, bueno, más o menos, más o menos, 591 partidos jugados, 148 goles y 241 asistencias, madre de Dios. Esto en club, con la selección absoluta, ¿vale? Sin contar las categorías inferiores, 51 convocatorias, 17 goles, 17 asistencias. Ha ganado, fijaros, 4 torneos apertura, un clausura y una copa argentina con Boca Juniors, 2 intertotos con el Villarreal, 3 libertadores, una recopa sudamericana y una copa intercontinental, esto último todo con Boca Juniors, y, bueno, internacionalmente hablando, pero en la selección argentina ha ganado la sudamericana sub-20, que es la que, bueno, el gol que os he enseñado que fue en Chile en 1977, un mundial sub-20 el año siguiente y, bueno, en los Juegos Olímpicos sub-23. Así es que, bueno, vamos a ver el gol que he marcado yo, ¿vale? Y después os mostraré la comparativa. El colegiado está por uvas y la barrera se aprovecha, el árbitro advierta la barrera por adelantarse, aunque no se ha llevado la mano el bolsillo. Después de esto, no harán muchas faltas en esa zona. Bueno, daros cuenta de dos detalles, ¿vale?, cuando os muestro la comparativa, ¿no? Una es que la barrera se adelanta y, bueno, pues el árbitro les llama la atención, ¿no?, a los jugadores de Paraguay. Y la otra es que Riquelme llevaba el número 8. Llevaba el número 8 porque hasta un poco, hasta, bueno, un poco más adelante no sería, ¿no?, portador de ese número 10 que le caracteriza tanto, ¿no? Bueno, decir que Riquelme salió de las categorías inferiores de Argentinos Juniors, ¿vale? Equipo en el que está actualmente. Aunque debutar, debutó en Boca, ¿vale? En Boca en el año 96 y hasta el 2002 estuvo jugando en el club y después, bueno, pues sus buenas actuaciones le hicieron que recalara en el Barcelona, el FC Barcelona. Lo que ocurre es que en el año 2003 el Barcelona ficharía a Ronaldinho, no tendría sitio en el club para él, ¿vale? Y entonces, bueno, pues decidieron venderlo a Villarreal. En un Villarreal en el que estuvo entre el 2003 y el 2006 los mejores años del Villarreal, sin duda. Le bastó para ganar junto con Diego Forlán, ¿no?, esas dos copas de la UEFA Intertoto. Y, bueno, y participar en Champions, ¿no? Por primera vez un equipo como el Villarreal en la Champions League, ¿no? De la mano de Juan Román Riquelme, por supuesto. Después iría nuevamente a Boca, donde, bueno, pues prácticamente, bueno, una cesión de Villarreal a Boca y demás, pero, bueno, prácticamente ya cuando fue a Boca, pues prácticamente hasta el 2014 ha estado jugando allí y, bueno, como ya he dicho antes, ¿no?, ahora juegan Argentinos Juniors, donde, bueno, pues ya ha anunciado su retirada del fútbol, ¿no? Una pena y, bueno, vamos a ver esa recreación, ¿vale?, esa comparativa entre los dos goles, a ver si os gusta. ...con esta, vamos Argentina, vamos. Aquí está Riquelme y atrás Rizuela, ¿no? Los dos encargados para pegar a la pelota Riquelme a colocar... ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Argentino, alguna tenía que ser, con pelota detenida Riquelme. Argentina, tres, Paraguay, dos. Antes había intentado desde otra posición, pegarle casi sin tomar carrera. Ahora, de la misma forma. Es un paso nada más. La pelota pasa por arriba de la cabeza de los paraguayos y la acomoda. Yo creo que es un gol fantástico, ¿no?, este que os traigo. Espero que apoyéis este vídeo, por supuesto, ¿no? Yo creo que merece un like ahí ese... Esa, bueno, esa estatua que hace el portero, ese adelantar la barrera, ese número 8 de Juan Román Riquelme con la selección sub-20 argentina. Y, bueno, decir un poquito más, contar un poquito más sobre Juan Román Riquelme. Que le apodaban el torero, el último 10, Topollillo, también, ¿vale? Y, bueno, el señor del fútbol, por supuesto, ¿no? Porque eso es lo que es Juan Román Riquelme. Un señor en el campo, y seguro que no lo conozco personalmente, pero seguro que también un señor fuera del campo. Palabras textuales de Juan Román Riquelme cuando en el año 2011, en el Museo de la Pasión Boquense, le mostran una estatua del número 10 y dice Esta fue la mayor alegría en mi carrera deportiva, ¿no? Yo creo que que tu afición te haga un homenaje semejante, bueno, creo que merece la pena. Y creo que también merece la pena que escuchéis esta canción, ¿vale? Con, os dejo con una canción dedicada a Juan Román Riquelme. Y, bueno, y pues varias gambetas y varios recortes, varios regates y varios goles de este crack, de este 10. Y, bueno, pues espero que lo disfrutéis, tanto como los que hemos podido disfrutar de su fútbol. Un saludo. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. En la isla Soledad, borrando una absurda guerra. Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y once apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo, me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy. La pelota siempre al diez, que ocurrirá otro milagro. El diez susurró a su oído, novia eterna, ven conmigo. Te llevaré de paseo, que no verá todo el mundo, y sabrán cuánto te quiero. La pelota enamorada, blanca piel inmaculada, se entregaba sin pudor. A suelas de tercio pelo, de su eterno gran amor. Y granas de baile comenzaba su paseo, sobre voces de talento, convertía a los rivales en tatuas de cemento. Gran amante por doquier, danza el diez con su mujer. Caricia, besos, abrazos, el diez haciendo el amor, y en un campo fue un corazón. Rojo el sol gritaba gol, sus rayos brazos en alto, y Jesucristo a los altos. Festejaba la proeza, del señor diez y su alteza. Otro vuelo de palomas, raudo viaje hacia el sudeste, soberanía argentina. Banderas blanquicelestes, adornan la gran Malvina. Premio Nobel de la Paz, desde Mérdito a Fiorito. De Malvinas a Inglaterra, este loco diez bajito, lleno de risa en la tierra. Y algo de risa de madre, viendo en el diez al compadre que me la risa latente. Su risa en todas las fotos, de los hijos combatientes. Y Jesús dijo, me voy, de táctica ya no ando, pero un consejo le doy. La pelota siempre al pies, que ocurrirá otro milagro, no, 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 no. Gran amante por doquier, danza el diez con su mujer. Aísla, besos, abrazos, empieza haciendo el amor. Y en un campo fue el corazón, no, 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 no. Por tus milagros a mano, y el milagro de tus pies. Por tus milagros a mano, y el milagro de tus pies. Muchas gracias Señor Dios, muchas gracias Señor Dios. Esta es la ovación para el Señor Fútbol. Esta es la ovación para Juan Román Ricundo. ¡Gracias! FIFA, suscríbete.